En este video te explico las etapas de la independencia de México, así que si te dejaron de tarea hacer una línea de tiempo, esto te va a servir. Antecedentes En la época prehispánica surgieron muchas civilizaciones, sin embargo fueron conquistadas en 1519 cuando Hernán Cortés llega al territorio mesoamericano. Se formó una colonia española llamada la Nueva España, en la cual se creó un sistema de discriminación racial, en el que los españoles recibían todos los privilegios. Las cosas comenzarían a cambiar en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España, hizo renunciar a su cargo al rey Fernando VII e impuso a su hermano en el trono. Los criollos, que siempre habían sido discriminados de la política, comenzaron a conspirar para interpantizarse. Uno de los principales conspiradores fue Ignacio Allende, quien fue un gran estratega militar y podría considerarse también el padre de la independencia, sin embargo fue rebasado por la popularidad e influencia de Miguel Hidalgo. Uno de los miembros principales de la conspiración fue José Fortis, quien dio aviso de que su plan había sido descubierto. Etapa de inicio En las primeras horas del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo convocó al pueblo de Dolores, Guanajuato. Fue así que se formó el primer ejército insurgente, un ejército muy grande pero desorganizado. En esta etapa el ejército obtuvo muchas victorias, sin embargo era un ejército muy poco entrenado, no mostraba mejoría ni tampoco obedecía mucho las órdenes. Tal vez sea por eso que al llegar a la Ciudad de México, Miguel Hidalgo no quiso conquistarla. De hacerlo se terminaría la lucha por la independencia, pero tenía miedo de que su ejército cometiera una gran masacre. Ni siquiera Ignacio Allende pudo convencerlo, así que se retiró de la ciudad. Fue ahí que comenzaron a perder las batallas hasta que Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Aldama fueron derrotados y ejecutados. Después de la muerte de Hidalgo, José María Morelos tomaría el mando del ejército insurgente. Con la etapa de la independencia llegará a su punto principal, teniendo grandes éxitos en las batallas. José María Morelos dio a conocer sus ideas sobre la independencia en el documento Los Sentimientos de la Nación, uno de los documentos más importantes en la historia de México. Leona Vicario fue una entre muchas mujeres que lucharon por nuestra independencia, sin embargo hasta hace poco tiempo sus historias eran olvidadas. Si quieres conocer más acerca de ellas, te dejo este enlace en la descripción. Tras la muerte de Morelos, llegó a nuestro territorio el español Francisco Javier Mina, quien nos ayudó a organizar los ejércitos y tuvo importantes victorias. Sin embargo, al poco tiempo fue derrotado y fue ejecutado. A esta etapa se le conoce como resistencia. Vicente Guerrero mantuvo viva la lucha por la independencia, encabezando una guerra de guerrillas que se prolongó durante varios años. Poco antes de llegar al final, en España se aprobaría la constitución de Cádiz. Los españoles que radicaban en América se negaban a aceptarla y comenzaron a planear la independencia. Entonces Agustín de Iturbide comenzó a hacer las paces con Vicente Guerrero y ambos unieron sus ejércitos y el propósito de su lucha. Después de promulgar el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, Agustín de Iturbide logró consumar la independencia de México, cuando el ejército trigarante entre triunfal a la Ciudad de México. El último virrey, Juan de Onojú, firmaría los tratados de Córdoba, en los cuales se reconoce la independencia. Pero la lucha no terminó ahí. Tuvieron que pasar muchas décadas para que México se consolidara como una nación fuerte e independiente. Gracias por ver el video.